Música Bien, primero quisiera dar las gracias precisamente a Javier Puerta y a Martina Nájera que coordenan este sitio de conferencias y que yo voy a invitarme para participar en ello. Bien, la temática es esta de la Sagrada Madre Seiva, de la Corpónica y Corpónica Madre y precisamente es un poco la temática del libro que traje aquí para la Biblioteca del CEPE. Bien, quisiera comenzar primero reflexionando sobre la forma en que se percibe la relación entre hombre y naturaleza en el pensamiento maya, que es lo que considero nos permite comprender en gran medida la cuestión de las plantas y los animales en esta cosmovisión. En Los peligros del alma, Calixta Guiteras comentaba que todo lo que tiene sentido para el hombre posee un alma en la que se manifiesten sus actitudes con respecto a él. observaba que para los obsides las cosas estaban vivas, no era como en el pensamiento occidental una distinción entre lo que tiene subjetividad, que es el hombre, y lo demás que no lo tiene, que son objetos. Hay la percepción de que todo lo que nos rodea son sujetos. Esto lo corroboraba más tarde Doflin y Brett Loppe, su trabajo también entre los obsides, que decían, ven el mundo lleno de seres, un mundo enriquecido por almas, lo que nosotros llamamos sobrenatural, para ellos es netamente natural. Los espíritus están en todo lo que rodea al ser humano, están en las plantas, están en los árboles, están en las rocas. Quizá es mucho más clara la información que le da Chepe, junto con el aval, a Carlos Lenkertor. En una ocasión, Chepe se va con Carlos a un cerro, y en el cerro Chepe le dice a Carlos, mira hermano, todas las cosas tienen corazón, todas las cosas viven, aunque tú no te des cuenta. Aquí el reloj que traes tiene corazón, lo ves porque caminas, se mueven. Las flores, las plantas, la milpa tienen corazón, por eso tenemos que visitarlas, platicarles y esperar que nos platiquen. Tal vez tú no lo ves ni entiendes sus palabras, ya es otra cosa que tu reloj. Pero te digo, todas las cosas tienen corazón, todas las cosas viven, aunque tú no te des cuenta. Justamente en Teros Tojoelavales, el mismo Lenkertor describe cómo el campesino está preparando a los bueyes para jalar la yunta, y que se debe tardar, no sé, unos 20 minutos en hacerlo. Y sin embargo, sale realmente con ellos a arar, hasta casi unos 40 minutos después, porque un buen tiempo lo dedica a hablar con los bueyes, a decirles, miren hermano, tú vas a estar cargando, vas a sudar, te vas a esforzar, pero compréndelo, así vamos a tener comida, tú y yo. Esto lo observa Lenkertor y llega a la conclusión de que precisamente esta actitud hacia los animales, las plantas y las cosas, porque eso incluye los objetos creados por el hombre o las rocas, implica precisamente que no se concibe el mundo del entorno como algo ajeno al ser humano, sino como algo que está integrado a él, que tiene la misma subjetividad que posee el ser humano. Yéndonos a otro espacio, porque lo que hablábamos de estos primeros comentarios son de la información antropológica. En el texto del Popol Vuh, en el K'iche', la expresión huyub taká, que literalmente sería montaña, valle, es la expresión que es utilizada para referirse al mundo, pero también es la expresión que sirve para designar al cuerpo humano. Desde cierta perspectiva, los accidentes holográficos, montañas, valles, subir y bajar, se asemejan a las del rostro. Y entonces se considera que el rostro humano y la montaña y el valle son equivalentes, el cuerpo del hombre y el mundo son lo mismo. E incluso, comenta en su introducción a la traducción que él hizo del Popol Vuh, de Stedblock, que justamente algo que él observaba es que hay una expresión común en el K'iche' del siglo XX, en la que se dice que el que se hace enemigo de la tierra se hace enemigo de su propio cuerpo. Entonces, esta identificación del hombre con su medio es lo que nos permite en gran medida comprender por qué un jaguar, unas estrellas, unas rocas, unos monos o los árboles pueden adquirir connotaciones que permiten comprender lo que el hombre es. Porque finalmente, todos estos elementos simbólicos que estaremos analizando permiten, desde la perspectiva del pensamiento religioso, explicar al propio hombre, a su existencia, al mundo del temor. Bueno, titulamos esta conferencia Cosmogonía y Cosmología precisamente porque cuando comencé a analizar el simbolismo del árbol me encontré con un complejo simbólico muy rico en el que era necesario estar, digamos, integrando y relacionando una gran cantidad de elementos y consideré finalmente que había dos elementos claves. Por un lado, el árbol se concibe como el origen del cosmos, entonces es un simbolismo cosmogónico. Y luego también el árbol sirve para poder explicar la estructura del cosmos, es decir, hay un simbolismo cosmológico en el árbol. Vamos a reflexionar primero sobre la cosmogonía, cómo en el árbol se expresa esta cuestión cosmogónica. Entre los valles de Quintana Roo había una costumbre de hacer la Plaza de Toros y en medio de la Plaza de Toros poner una ceiba, especialmente para ciertas ceremonias. Las tenemos consignadas a principios del siglo XX por Villarrojas, por Molina, ya en la segunda mitad del siglo XX, y hay una serie de elementos muy interesantes de esta ceremonia. Se va a escoger una ceiba en el monte, que esté alta, que tenga su trocón muy fuerte, la cortan y la trasladan al centro de la plaza. Ya que se sembró la ceiba en la Plaza de Toros, la gente, hombres y mujeres, siguen en una procesión con un chic, a un pisote o bufón. El chic es, en los términos ya de los estudios de Molina en la segunda mitad del siglo XX, es simplemente un bufón. Pero el término chic significa precisamente pisote. Es el coatí que en los textos del Popol Vuh es uno de los animales que participa en la creación. Entonces, viene burlándose, viene bromeando, viene con flores en su vestimenta, en el sombrero, y lleva una bolsa con semillas de calabaza, con granos de maíz, y sube al árbol cuando llegan al centro de la plaza, sube y desde arriba va aventando las semillas e incluso amarra diferentes tipos de frutos en las ramas del árbol. En la bolsa, como les decía, lleva semillas, lleva tortillas, lleva distintos tipos de tubérculos, y es evidente al análisis del simbolismo religioso que en realidad este chic, este bufón, porque produce la risa de toda la gente, está simbolizando justamente la fecundidad que se puede dar a través del árbol, está propiciando la fecundidad. De hecho, entre los lacantones, esta es una información antropológica consignada por Mario Singer, se dice que hubo un tiempo en que los hombres no nacían como ahora lo hacen, sino que las madres no tenían que sufrir los dolores de parto, no tenían que estar dando a luz, y lo que hacían era que cuando ya la mujer sentía que era el momento de tener el bebé, se iba a buscar una selva y con una escoba barría las raíces del árbol y entonces ahí aparecía el bebé. Lo tomaba, lo empezaba a mamantar y ya se venía la leche, dice la información de Mario Singer, y no había sufrimiento para el nacimiento de los niños. De hecho, así fue durante un tiempo hasta que las mujeres comenzaron a quejarse de que era muy complicado internarse en el monte para encontrar la selva y que sería mucho más práctico tenerlo cerca. Entonces, a Pichón les propone que los bebés nazcan en las raíces del papayo. Los lacandones tienen su acahual, en su huerto, generalmente papayos. Entonces, de esa manera era mucho más fácil para las mujeres, nada más tenía que salir a su huerto ahí junto a la casa y ahí estaría el bebé. La historia continúa diciendo que finalmente cometen un delito ritual y eso es lo que produce que actualmente tengan que parir con todo. Pero en la historia es muy interesante que se esté concibiendo que la selva sea la madre de los seres humanos o el papayo. Son los árboles los que dan origen al hombre. Y eso también es lo que nos dicen los textos históricos. Fraga Andrés de Aventán y Loyola informan que ellos creían que los hombres habían nacido, el primer hombre, Adán, había nacido en la Yash-Chel-Kab, el primer árbol del mundo. Dice Adán. Francisco Núñez de la Vega también informa, tienen muy asentado que las raíces de aquella ceiba son por donde viene su linada. De hecho, la expresión Yash-Chel-Kab literalmente significaría árbol verde. Y por extensión, dado el simbolismo del verde, este es el árbol sagrado o el árbol del centro. En los libros de Chilam-Balam, para referirse a este árbol verde que ya en términos botánicos correspondería precisamente a la ceiba petantra, en los libros de Chilam-Balam le añaden la expresión Yash-Yash-Yamish-Chel. Y Francisco, el mismo Francisco Núñez de la Vega dice que Yash-Yamish alude a la ceiba que es un árbol. Yash-Yamish es un término muy interesante. Alfredo Barrera Vázquez observaba que el glifo que representa Yash-Yamish y que, por cierto, es un nombre calendárico, es un glifo que representa finalmente a una teta. pero yo quisiera que observaran la fotografía donde podemos ver el fruto de una ceiba. Precisamente tiene esta apariencia como si fuese un ceiba. Este, bueno, para completar, este fruto cuando ya digamos está maduro, la cáscara se va rompiendo y brota de una especie de algodón capo, que es el nombre que se le da y es utilizado para hacer cojines. Y imagínense ese momento ya de la floración, bueno, de la reproducción del árbol, el aire empuja este capo dentro del cual van las pequeñas semillas que van a dar origen a otras ceibas. La impresión que se tiene en ese momento es que es como que salieran nubes del árbol. Y bueno, también ese seno lo que produce es un algodón blanquecino como el de la leche. Estoy hablando en esos términos para que imaginemos de qué manera se está viendo la ceiba como un árbol madre. En el ritual de los bacales se habla de que dentro del árbol hay un agua o una sangre extendida y burbujeante está el agua también mas no es el agua sino la sangre mejor dicho la sangre coagulada en el árbol. Se refieren a la sangre. La savia del árbol es identificada con agua y con sangre. En otro pasaje del ritual de los bacales que es un documento que tiene encantamientos curativos pero precisamente por ello alude al momento de la creación del cosmos porque sólo si el chamán lleva al enfermo otra vez el momento de la creación le restablece la salud. Entonces los textos del ritual de los bacales están llenos de alusiones al momento de la creación del mundo y entonces vean este pasaje cuatro gotas de sangre cuatro gotas de sangre coagulada allí en el reverso de la mano de la misma mano la trameó se la llevó a la boca el achiote rojo es lo que se llevó a la boca contempló el nacimiento contempló la creación mamó al nacer. El lenguaje del ritual de los bacales es intencionalmente oscuro es un lenguaje esotérico es una esta clave aunque también el chamán puede tener ahí datos específicos de qué es lo que realmente tiene que hacer está simbolizando la sangre líquida y la sangre coagulada con el achiote el achiote es lo que realmente está chupando pero simbólicamente está representando que está tomando la sangre del árbol y es el momento justamente de la creación la idea de que la sabia del árbol es sangre está también expresada en el Popol Vuh hay un pasaje en el Popol Vuh donde claramente se dice que se rompe la corteza y lo que se derrama es la sangre de vivo color rojo y eso es lo que se ofrece en el fuego bueno esta es una imagen de lo que les decía de cómo brotan el campo del fruto de la ceiba la expresión en yucateco para sabia es itz pero el término itz tiene un campo semántico muy amplio incluye la leche lágrima sudor resina o goma por cuajar de árboles y de matas y de algunas hierbas dice el diccionario del siglo XVI y también refiere en realidad a todo líquido que gotea como el de la lluvia como el de la cera o incluso el sem de tal manera que itz en realidad refiere a un líquido fecundo ese líquido fecundo es el que está dentro del árbol vean ustedes este pasaje del Códice de Dresde donde vemos precisamente al dios Chaac el dios de la lluvia dentro del tronco de un árbol es la representación esquemática del árbol vemos aquí las este las ramas del árbol con sus hojas acorazonadas y en el centro del tronco está Chaac está el árbol bueno este es el árbol de Chaac 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 precisamente el árbol de Chaac y con el que se elabora con la madera de este árbol se elabora el machete ritual el que justamente representa al dios de la lluvia esto también son representaciones de Chaac como árbol esto en los pasajes del coice de Dresden donde está el árbol cósmico en las escenas del año nuevo vean ustedes aquí están los elementos florales que lo identifican con un árbol o aquí está su tobillo están brotando las hojas en esta otra escena la que vemos aquí de Dresden 29a lo que observamos es que está copulando el dios de la lluvia con un animal justamente dentro sobre el árbol la cabeza del dios Chaac es el punto de partida de una ondulante rama que termina en estas vainas que se ha leído que refieren al frijol y vemos también este frijol pero representado ahora como dos cuerpos serpentinos entrecruzados el agua es la sabia y la sabia es la sangre y la sangre es el menso y la sangre también es el ser de tal manera que desde el punto de vista simbólico los líquidos que están dentro del árbol representan los líquidos de la creación en Tamancha y Tamancha y Tlalocan Alfredo López Sosti analizando precisamente el árbol que se encuentra en el mural que está en Teotihuacán justamente de estas dos ramas entre cruzadas y amarilla habla o sea reflexiona acerca acerca de cómo en el árbol teotihuacano se está representando la integración de la sustancia caliente de la sustancia fría de lo que viene del cielo y lo que viene de la tierra integrándose para dar origen al cosmos esto en la tradición náhuatl nosotros vemos que esto mismo está expresado en sus testimonios no tenemos una imagen como la de Tlalocan de Tepantitla pero sí tenemos estos pasajes de los códices estos textos del ritual de los Bacaves que nos permiten comprender que se tiene una idea semejante el árbol tiene una serie de líquidos que están corriendo dentro de su tronco y estos líquidos están subiendo y bajando y representan las dos sustancias de la creación y por eso cortar el árbol y dejar que emane ese líquido supone el momento de la creación la idea de una deidad andrógina que realiza funciones masculinas y femeninas y que finalmente se integra en una sola deidad está muy claramente expresada en la androginia del dios B y del dios A el dios Itzamná y el dios de la muerte en estos pasajes de Madrid 82B y Madrid 79C en el primer caso están como varones exponiendo sus falos a los que están sacrificando con una cuerda en la otra están vestidos de mujeres bueno son mujeres porque están mostrando el seno y están tejiendo otro pasaje del ritual de los bacales explica el surgimiento de los genitales precisamente a partir de una sustancia roja y de una sustancia blanca que están dentro del alma los el texto aquí bueno en la traducción que pusimos dice y ocurrió el nacimiento del miembro masculino y del miembro femenino pero en el texto maya se está jugando con las palabras porque se está diciendo que surgió el aguacate y surgió la flor del ité entonces es un texto que está jugando con todos los significados del ité y del aguacate y están hablando precisamente de esta sustancia tenemos problemas para escucharlos en unam canada unam canada no escuchamos bueno ¿me escuchan en canada? no ¿por qué me contestan? ahorita sí pero hace rato no escuchamos nada si hace dos diapositivas Morelia no escucha Morelia ¿me escuchas? ahora sí estaba comentando cómo hay cómo hay una serie de dioses que son masculinos y femeninos al mismo tiempo especialmente el dios de Shabna y el dios de la muerte se expresan claramente como andrógenos y esto se manifiesta también en el árbol veremos más adelante que el árbol por excelencia es precisamente el de Shabna más adelante lo comentaremos estábamos explicando que hay un pasaje del ritual de los Bacaves que habla del nacimiento de los genitales y que refiere precisamente a cómo en el árbol se unen la sustancia roja y la sustancia blanca que son los líquidos que corren al interior del árbol esta escena del Códice de Resde nos presenta precisamente a un árbol está muy claro vemos el tronco las ramas las flores que son semejantes a las del Javín y vemos que las raíces son las fauces abiertas de un lagarto aquí vemos el ojo vemos el maxilar inferior y el maxilar superior la trompa y está dividido en dos alternando el ocre con el azul y en la parte superior está el dióchac con el machete levantado que es lo que estamos viendo también acá una serie de los elementos que si esto es un lagarto es explicable son las crestas osificadas propias de la parte dorsal del lagarto pero déjenme comentarles que una característica de las ceibas jóvenes o de la ceiba ausculifolia es la de tener estas espinas cónicas de tal manera que lo que estamos viendo representado por un lado es un lagarto que se convierte en árbol y ese árbol es justamente la ceiba aquí vemos las crestas dosificadas del lagarto lagarto y ceiba son equivalentes un estudio muy interesante que hizo don Alfredo Barrera Vázquez en el siglo XX era la comparación del primer signo del calendario yucateco y el primer signo del calendario náhuatl ustedes saben que el primer signo es impacte en náhuatl es decir el lagarto y el primero era imish la ceiba en el mundo mayor porque parece que son diferentes pero don Alfredo Barrera Vázquez con estas escenas de los códices y con el análisis que comentábamos hace rato del imish como teta lo que estaba mostrando era que representaba justamente a la tierra como madre aquí vemos en la estela dos de izapa precisamente la parte superior otra vez la cabeza del lagarto que se convierte en un árbol y aquí observamos como en uno de los relieves del shenzá el decapitado que es lo que brota de su cuerpo sangre ciertamente como serpientes pero también una gran planta que está mostrando diferentes tipos de flores es en el árbol donde se integra las sustancias de la vida y se representa el nacimiento del hombre el nacimiento de los diferentes grupos humanos el nacimiento del cosmos hay toda una serie de elementos simbólicos que podemos rastrear en el ritual de los bacabes en los libros de chilambalá y en los córices para poder concluir que precisamente el árbol está expresando simbólicamente el origen la cosmogonía pero también decíamos que por otro lado el árbol nos sirve para comprender la organización del cosmos y de esta manera hay un simbolismo cosmológico en el árbol no se escucha por ahí no escucha Canadá tampoco Canadá ¿me escuchas? la cosmogonía se escucha muy cortada y el sonido se va constantemente igual en el instituto de biología no tenemos si te escuchamos ahorita pero no hemos tenido el audio de las últimas pláticas de la doctora Morelia ¿me estás escuchando? si escucho pero igualmente es muy entrecortado y bueno vamos a cortar la transmisión y nos reconectamos en las relaciones históricas geográficas del siglo XVI un documento exigido por la corona para sacar la información socioeconómica de las diferentes poblaciones en el XVI en la relación de Motul se habla de todos los árboles que hay en la zona lo que a mí me interesa es ver cómo el informante indígena que apoyó a la realización de esta de la respuesta a la pregunta de qué tipos de plantas había en esa zona organiza todos los árboles en grupos de acuerdo con el color son palos negros dicen son colorados son palo amarillo y tienen la madera blanca y finalmente hablan de la que quiere decir palo verde hay en el pensamiento mesoamericano la preocupación de organizar de estructurar las cosas en función de los colores el verde es el color central negro amarillo rojo blanco son los otros colores que están refiriendo a los distintos rumbos del cosmos y les permite es un clasificador importante este es un pasaje del coincidente de ese está un poco complicado la lectura del primer glifo estuve revisando lo que dice Gabriel sobre el significado del primer glifo pero parece ser que es Uyán el está el segundo glifo es Chuck todo este glifito está refiriendo a Chuck que es el personaje precisamente que aparece aquí representado pero en la imagen nosotros vemos que Chuck está encima del tronco de un árbol aquí vemos las ramas en todos los casos está sobre el tronco de un árbol y en los glifos siguientes se habla de que es el árbol rojo que está en el este la la piedra blanca que está en el norte el árbol negro que está en el poniente y el árbol amarillo que se encuentra en el sur eso es lo que nos refieren estos glifos de tal manera que aquí claramente se nos representa a Chuck en unos árboles que tienen cada uno su correspondiente color y se encuentran en los distintos puntos cardinales en los libros de chilampalán también se refiere a algo semejante se nos habla de los diferentes rumbos cardinales y en cada rumbo cardinal encontramos un tipo de árbol un tipo de frutos un tipo de ave un tipo de maíz que le corresponde la madre ceiba roja es del oriente y el pedernal blanco es la sagrada piedra del norte y el pedernal negro es la piedra del poniente y la madre ceiba negra es el centro escondido la madre ceiba blanca es el centro invisible del norte la negra del poniente y la madre ceiba amarilla es el centro escondido del sur eso es lo que nos está presentando el chilambarillo hay diferentes tipos de plantas que sirven para la nutrición pero también se alude a estas ceibas que están en los cuatro rumbos y que ayudan a sostener esos puntos cardinales finalmente aparte de estas ceibas de los cuatro colores en el rumbo hay una ceiba otro pasaje de chilampalán donde se nos está hablando de cómo hay una destrucción del mundo y cuando se restablece el mundo se levantan nuevamente los árboles la ceiba blanca la ceiba negra la ceiba amarilla se levantan en los distintos puntos cardinales y evidentemente también se levanta la gran madre ceiba la yash y michiche la ceiba verde y es vean que el texto es muy claro se levantó en medio del recuerdo de la destrucción de la tierra se asentó derecha y alzó su copa pidiendo caseternas y con sus ramas y sus raíces llamaba a su señor está esta imagen de esta ceiba porque nos permite claramente entender por qué está sirviendo de representación de un axis el tronco naturalmente de la ceiba es recto la copa se extiende hacia lo alto tiene un un fuste muy resistente y unas raíces muy fuertes para poder alcanzar estas alturas y bueno esta es una estela del zapa porotomaya en donde podemos notar precisamente esto de la ceiba como un elemento de estructura cósmica está la planta está justamente en el centro conectando el elemento inferior que es claramente el agua del inframundo sobre el que vemos claramente las crestas auspicadas del lagarto como una cuestión de la tierra misma que flota sobre las aguas y en la parte superior la representación convencionalizada de las fauces celestes propias de la iconografía Isapeña el centro del mundo donde están el hombre y todas las actividades ceremoniales es justamente el tronco de la ceiba no solamente hablamos de que la ceiba el árbol viene a ser el símbolo del centro y de los cuatro extremos del mundo sino también es la que sostiene el tiempo y eso está muy claro en los rituales de año nuevo que consigna Fray Diego del año él nos refiere que cada uno de una serie de cuatro años se realiza un ritual en el cual se elabora un poste que se le pone el rostro de una deidad específica este poste se lleva primero a la casa del mayordomo allí se hacen ciertas ceremonias y luego el poste es trasladado a uno de los rumbos cardinales esto está representado también en los pasajes del codice de Dresden donde aquí en este caso solamente estamos viendo la sección inferior de estas páginas 25, 27 y 28 donde se representa justamente este árbol Fray Diego de Landa le llama a estos árboles bueno a estos postes rituales de la ceremonia de año nuevo le llama acantunes esta es un dibujo de este árbol convencionalizado está sobre un glifo de tun que significa piedra pero que también refiere al año y esta doble protuberancia que vemos en el tronco es el elemento característico del glifo che árbol estos elementos que vemos como de racimito de uvas es el elemento característico del glifo kahuac este que también se ha leído como cu evidentemente este árbol está personificado porque tiene sus bragas y tiene su manto solo que la cabeza es la cabeza de una serpiente que se enrosca y claramente podemos ver las rabas del árbol con sus hojas acorazonadas Eric Thompson en su comentario al codice de Dresden decía que este era un rebus muy claro donde podíamos leer dado que él dice que estas hojas se deben leer acá la serpiente justamente se dice can los elementos estos de che también se pueden leer como te entonces aquí leemos acan cante acan cantun este el asunto que Landa los llamaba cantunes entonces lo que estamos viendo es un acanté un acantun hay una discusión sobre el término acan porque este es emitir un sonido pero más bien como un gemido y este esto lleva a Ramón Garzapa a lo proponer que se trata de un árbol enfermo que está apenas este hablando está lanzando sus gemidos este es un árbol que gime lo cierto es que es un árbol serpentino es un árbol serpiente es un canté es un árbol de serpiente es una piedra de serpiente este acanté acantun este camina porque lleva en las bragas los este los elementos de los pies que indican justamente camino que indican viaje entonces es el árbol que viaja que camina ciertamente va de un punto cardinal al centro donde está la casa del mayordomo según la descripción ritual del ritual que nos hizo holanda y después de eso se va al siguiente punto cardinal y así va caminando el árbol a los este cuatro puntos cardinales cada año se va moviendo a uno de ellos cada año tiene un diferente centro un año es para el este otro es para el norte otro es para el oeste entonces se trata de representar al árbol también como el árbol del tiempo aquí tenemos la imagen complota en este caso el dios está ofreciendo un ave decapitada está lanzando semillas sobre el fuego se están haciendo las ofrendas correspondientes a este árbol lo interesante es que el nombre de este árbol está aquí y este y estos glifos se tienen que leer yash che este es el glifo de che este es el glifo de yash y este es el glifo mil nueve que es el glifo que se utiliza como nominal del dios itzam entonces es muy claro que el árbol es el yash itzam che la ceiba de itzam habíamos comentado que es el dios andrógino de la creación en otro momento habíamos señalado esto y entonces es el árbol del centro del mundo itzam observe su nombre viene su nombre viene de itz itzam de la sabia habíamos hablado que itz era la sabia era el líquido fecundo la leche el líquido que gotea entonces este árbol es al mismo tiempo el árbol de la creación porque es el árbol de itzam y es por otro lado el árbol del centro del mundo de tal suerte que en él se integra este simbolismo que decíamos al principio cosmogónico el árbol es el origen del hombre y de la vida y cosmológico el árbol es el que nos permite comprender cómo está organizado el cosmos esto es Palenque podrán observar que la parte del grupo de las cruces de Palenque es el templo de la cruz que así se le ha llamado en la parte inferior vemos una serie de glifos que representan el cielo son glifos de carácter astronómico observamos la cabeza fantástica de un ser que está que su maxilar inferior está completamente escarnado está en forma de hueso y en la parte superior su frente tiene el glifo del sol en esta vasija que sostiene las bandas cruzadas que representan al cielo esto que se ha discutido que es una espina de raya para el sacrificio para el derramamiento sacrificial de sangre y este 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 caracol esta concha que representa el agua y la vida de allí está brotando esta esta cabeza fantástica es el equivalente de la cabeza del agarto que vimos en el pasaje del codice de Dresde del que se levanta este el árbol con sus espinas cónicas la ceiba que al mismo tiempo es el agarto pues realmente es lo que estamos viendo igualmente aquí gracias y entonces creo que no está bien enfocado ahí no sé si se puede enfocar este y vemos que el árbol termina en unas corolas este bueno en la cruz aparentemente lo vemos nosotros por formación occidental ¿verdad? lo que vemos es una cruz pero es así como nosotros en la cultura occidental la representación sintética de un árbol es un tronquito y una serie de pequeñas curvas para formar la copa bueno la forma sintética de representar un árbol en el mundo prehispánico es la forma de una cruz representa las ramas la cruz está representando las distintas ramas que tiene el árbol nosotros hacemos la copa ellos lo que hacen es marcar dos ramas laterales y una rama que sube es la representación sintética del árbol cuando se vio por primera vez esto se dijo pues es el templo de la cruz así se le llamó al edificio donde se encuentra esto el tablero de la cruz pero en el real es el tablero del árbol nosotros quienes le hagan estamos dando ese sentido las corolas de ellas surgen cabezas serpentinas de esta otra se posa aquí el ave el pájaro serpiente y observamos que hay una serpiente de cuerpo flexible que alterna los glifos de yash y mol y que también termina en sus cabezas serpentinas esto es el cielo porque aquí vemos que está los glifos celestes pero está descargado entonces es cielo y es tierra porque es el inframundo y de ahí surge este árbol que como el que veíamos en el códice con dos colores está representando lo celeste y lo terrestre integrados y es el en realidad lo que estamos viendo aquí es el nadir aquí lo que vemos es el cenit es decir estamos en el eje vertical y las cabezas de las serpientes de las corolas laterales y de la serpiente flexible representan los cuatro puntos cardinales algo semejante ocurre con la famosísima lápida de este de Pacal del templo de las inscripciones también lo que estamos viendo es un árbol los glifos del cielo están en el marco de toda la lápida y aquí vemos el maxilar inferior descarnado que se ha proyectado en un tamaño incluso superior al de la cabeza para poder representar como el maxilar se ha abierto lo suficiente como para comerse para devorar al personaje Apacán que está descendiendo al mundo de los muertos y otra vez observamos la vasija con el glifo de la flor solar en la concha la espina y en lugar de las bandas cruzadas este símbolo como de porcentaje que en realidad representa la muerte y de aquí se levanta el tronco del árbol que si observamos bien el tronco es una cabeza aquí vemos el ojo la pupila estrádica como de un visco la nariz que está achatada porque el tronco del árbol es el espacio por donde está subiendo y bajando el sol hay un informe de los estudios antropológicos de los racandones que dicen que el sol desciende a través del tronco de un árbol justamente es lo que estamos viendo aquí está el sol en el cenit desciende por el tronco del árbol y aquí está el sol en el nadir en el mundo de los muertos y otra vez las coronas que terminan en cabezas serpentinas que están indicando el este y el oeste y la este serpiente flexible en realidad está representando el espacio celeste por donde se mueven los astros especialmente el sol que a lo largo del año se va moviendo un poco hacia el sur o un poco hacia el norte de todas las características de la zona intertropical a la que corresponde el área maya estoy en tiempo todavía voy a concluir con esta imagen este es un es el documento de los papeles de la familia Xiu a través de los cuales la familia Xiu discutía una serie de derechos frente a la corona española evidentemente se trata de un documento que ya ha integrado las formas de representación europeas con las antiguas formas de representación indígena y que es lo que vemos este que es el origen de la familia está aquí representado para indicar que es un noble y por lo tanto lo que pasa es que los Xiu están exigiendo derechos de nobleza en ese documento entonces está representado con elementos que podrían indicar al pensamiento occidental que se trata de un noble pero de su trasero está surgiendo precisamente el tronco del árbol y estos elementos circulares tienen cada uno adentro los nombres de los descendientes de Xiu Xiu en la parte inferior bueno aquí está volviendo el árbol como origen en este caso de una familia pero en la parte inferior se observan aquí hay un árbol ya con la representación europea del árbol el tronquito y su copa ¿no? vemos uno dos tres y cuatro árboles representados que están en los diferentes extremos de una representación montañosa en medio de la cual está una hoguera que es el centro justamente de la escena donde está la rama principal de la familia Xiu evidentemente ya se han incorporado se han integrado los elementos de la iconografía indígena prehispánica con una nueva forma de entender el mundo que se impuesta y en la que tiene que sobrevivir en medio de la cual tiene que sobrevivir la nobleza maya y entonces vemos a la mujer en cara con su copa como aparece en algunos de los linteres del Yaxilán del periodo clásico junto al gobernante que está derramando también su sangre en Yaxilán vemos elementos semejantes a la estructura prehispánica sin embargo ya interpretados por Bogoté Mochachi uno de los primeros conversos al cristianismo dicen en los textos que nos informan del proceso se trajo una cruz mandó construir una cruz verde y mandó llamar a toda su comunidad para decirles que ya ahora tenían que venerar a este árbol verde desde la perspectiva de los europeos incluso tenemos algunas informaciones de los frailes que están hablando de ciertas profecías que hablaban de que vendría un madero niesto a sustituir a la Yaxilán a la ceiba del origen del mundo para ellos era muy claro hay que estar contentos estar anunciándose el triunfo del cristianismo sin embargo lo que va a ocurrir en realidad es que el símbolo cristiano será leído dentro del pensamiento religioso maya y entonces la cruz será leída más como el árbol de la vida que también es un elemento propio del simbolismo cristiano de la cruz más que como el símbolo del sacrificio de Cristo de tal manera que podemos observar que hasta la fecha en muchas de las comunidades indígenas mayas se elaboran cruces azules o verdes se ponen en las cuatro esquinas del pueblo o se guardan en el altar familiar y se adornan con ramas o ellas mismas tienen decoraciones florales porque están representando al árbol creo que podemos concluir con eso aplausos